Fernando Dime, dime, dime ¿Sabes que Griffin no me ha dado follow en Twitch? Eres un hijo de la gran p***, bro Mira de nuevo, mira de nuevo, mira de nuevo Ahí va Cuando sea famoso Os compraré una casa con piscina Cada uno de vosotros Ole, ole, venga, vale Y le pagaré la hipoteca A mi mamá y a mi papá Es que los Goples son como heroína Literal ¿Qué dices, tío? Que son adictivos ¿Tú qué sabes a qué sabe la heroína Cómo te siente la heroína? Pues lo he visto en un documental De física y química Nunca te metes heroína, eh Que va Nunca, eh Yo lo único que he fumado ha sido Petit Suisse Venga, que invito yo Pero los de chocolate, claro Muchoquina Gracias Gracias retro ¿ whit Ves ? Y Vamos